Nos vamos a ir a Boyacá, tres días completa, un fuerte incendio forestal en el municipio de Corrales. Ya consumió más de 100 hectáreas de vegetación. Jairo Niño nos cuenta cómo avanza esta emergencia. Alejandra, muy buenos días. El incendio inició precisamente el día sábado en la tarde en la vereda Módica del municipio de Corrales, acá en el departamento de Boyacá. Durante toda esa noche y madrugada del domingo, los diferentes organismos de socorro trabajaron para tratar de controlar la llama, situación que no fue posible por la magnitud de la emergencia. Ayer domingo los trabajos estuvieron apoyados por el tema de varios helicópteros, un helicóptero en horas de la mañana y otro en horas de la tarde, precisamente tratando de controlar esa grave emergencia. Más de 100 personas por tierra, pero la difícil topografía del terreno y también el tema del viento, el tema climatológico ha complicado precisamente las labores de los diferentes organismos de socorro. Ayer en horas de la noche, precisamente los organismos de socorro debieron evacuar algunos puntos por la fuerza del fuego, generando que el incendio quedara en algunas partes descontrolado. Situación que generó que cada vez sea grande más esta emergencia. Hablamos que el incendio está llegando a parte de la infraestructura de la empresa de acerías Paz del Río, pero también al sector de Nazaret en Nobsa. También está llegando a una zona conocida como Badocastro en el municipio de Tópaga y también al municipio de Floresta en la vereda Barrancas. Una situación complicada acá en el departamento de Boyacá. Precisamente ese es el balance que da después de esos trabajos del día domingo desde gestión del riesgo departamental. Hemos tenido apoyo licoportado, hemos tenido carrotanques, hemos tenido a la comunidad general, hemos tenido a todas las entidades trabajando fuertemente, pero desafortunadamente no se ha logrado liquidar el incendio de cobertura vegetal. Sin embargo, tenemos la satisfacción de que ninguna vida humana se ha perdido a este momento, tenemos la satisfacción de que la infraestructura física se ha salvaguardado. En este momento han dicho las autoridades que estará llegando entonces una ayuda licoportada nuevamente. Primero van a hacer precisamente un recorrido para evaluar cuáles son los puntos más preocupantes en medio de esta emergencia. Pues la gran situación en las últimas horas es el riesgo que pueden tener algunas viviendas que la misma comunidad precisamente ha protegido durante los últimos días en medio del fuego que se ha generado en este punto del departamento de Boyacá.